Con una gran sonrisa y tratando de alcanzar el cielo, este muñeco de cinco metros ensalza al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Caracas. El chavismo venera así la imagen de su líder a cuatro meses para las elecciones en el país sudamericano. Ante las escasas apariciones mediáticas del mandatario, operador de un cáncer hace un año, los chavistas le recuerdan en carteles, también en grafitis, grandes pancartas y hasta con muñecos gigantescos. Es un orgullo para nosotros tenerlo ahí, un líder mundial, representado, así sea un muñeco de aire, pero el tenerlo nos da a nosotros un orgullo. Para otros, Chávez no convence. Él trata de que la gente le dé a él como lástima para votar las elecciones, pero uno tiene que ver la realidad en estos 14 años, yo por lo menos que fui joven y vivo en la zona, creo que no lo ha logrado. Más bien, hemos ido de más a menos. Ante un presidente ausente de la vida pública, la publicidad le recuerda como si estuviera en cada esquina de Venezuela.